Hola, ¿qué tal? Soy Leonor Reyes, soy de Buenos Aires, Argentina y soy líder de grupo de York Institute. Traemos alumnos desde 13 años en adelante, adolescentes y adultos. Mi experiencia en anglo ha sido excelente hasta ahora. Yo vine por primera vez hace un par de años con un colega y después alguien me trajo a anglo y acá conocí a esta maravillosa gente que está a cargo del colegio. Siempre me sentí muy apoyada en todo momento y bueno, desde las familias, los profesores, las actividades que los alumnos tienen después de las clases son muy entretenidas y ellos pueden seguir disfrutando y pueden seguir practicando y mejorando su idioma, su inglés. Además tenemos actividades y tenemos excursiones los fines de semana que también disfrutan mucho porque visitamos lugares como Oxford, Bath, Londres. Es muy lindo. Realmente recomendaría 100% venir a anglo.